Hola amigos, bienvenidos a la previa del Giro de Lombardía que realizamos acá en Pasión Ciclismo. Mañana se correrá la edición 112 de In Lombardía, la clásica de las hojas muertas, el quinto y último monumento del año. Serán 241 kilómetros entre Bérgamo y Como en la región de Lombardía en el norte de Italia, 3.867 metros de desnivel con 7 subidas entre puertos, muros y tachuelas. La primera hora de carrera verá al Cole Gallo de 7,4 kilómetros y 6% de desnivel en promedio. Los siguientes 100 kilómetros verán al Cole Brianza y Valbrona para entrar en los 80 kilómetros realmente interesantes. Primero veremos a Madonna de Guisalo de 8,5 kilómetros al 6,2% y máxima de 14%. Luego viene lo que consideramos es la bisagra de la carrera, el punto clave, el muro disormano, de 1,9 kilómetros al 15,8% y máximas entre 25 y 27%. Esas máximas es cuando la carrera o la carretera es más fácil que caminarla que montar en bicicleta. Es una verdadera pared que será determinante en la carrera para quebrar el pelotón y aislar a los favoritos de sus gregarios. Tras su hermano, se encara un descenso de 13 kilómetros seguido de una travesía de 12 kilómetros. Ojo, en este punto es muy seguro que veamos un ciclista en solitario tras sacar cierta ventaja en su hermano o un grupo reducido con un grupo más grande en franca persecución. Después vendrá otro muro en Chiviglio de 4,2 kilómetros al 9,7% y una máxima que la encontraremos en el tercer kilómetro de la subida del 14%. 6 kilómetros luego en descenso y la puntilla en Monte Olímpico de 1,750 metros al 5,7%. Amigos, recuerden que estos son 241 kilómetros. A este punto ya verán muchas piernas cansadas, algunos tratando de mantenerse en el grupo, otros peleando por no descolgarse y algunos ciclistas que intenten atacar, atacar, atacar para romper la carrera y seleccionar con quien quieran o con quien pueda estar al final en esta carrera. Tras el Monte Olimpo, se entra el último kilómetro y habrá un giro de 90 grados a la izquierda con una recta de 800 metros y una muy leve inclinación negativa del 0,5%, o sea que no será relevante. Pero con esa recta tan larga de 800 metros en la que se puede ver la línea de meta al final, si se llega a un grupo reducido hay que saber ubicarse muy bien ahí para que no te cojan por sorpresa. Para mañana la meteorología indica condiciones óptimas en las horas de la tarde, con sol, poca nubosidad y temperatura alrededor de los 20 grados centígrados. En cuanto a los favoritos, comenzamos tal vez con uno que puede que no sea de su agrado o quien ustedes no tengan como favorito, es Thibaut Pinot. El francés viene de ganar Milano-Torino y se ve muy fuerte. En el Mundial trabajó a destajo para sus compañeros y recientemente en Italia consiguió buenos resultados. Además que Italia es el país donde ha conseguido los triunfos más importantes de su carrera y buscará agregar un monumento a su palmarés. Alejandro Valverde, segundo en 2013 y 2014, viene de ganar el Mundial y con ganas de estrenar sus victorias como campeón del mundo con un monumento. Es muy importante un monumento, pero más si lo ganas como campeón del mundo. No es el máximo favorito de esta carrera por lo largo que ha sido su temporada, pero siempre es una persona, un ciclista a tener muy en cuenta. Luego tenemos a Rigoberto Urán, tres veces tercero en Lombardía. Ya es hora y pensamos que Rigoberto querrá subirse al primer escalón del podio. Esta es una carrera que le da muy bien a sus características y en recientes salidas en Italia ha conseguido resultados importantes con un segundo puesto en el Giro de la Emilia y séptimo entre Valle Varecine tras haber movido la carrera en todo momento. Tiene la condición para ganar desde la Vuelta a España, ha venido en creciendo, ha subido su nivel. Y ojo porque también está su compañero de equipo Michael Woods para realizar una estrategia entre los dos como lo vemos entre Valle Varecine. Tenemos a otro francés, Romain Bardet. Está muy fino, se le vio muy fuerte en el Mundial y por eso lo ponemos en los favoritos porque lo que demostró en el Mundial en un recorrido mucho más fuerte que hoy aunque muy distinto, pero se le puede dar muy bien al francés. Y el último que tenemos es Vincenzo Nibali, la gran incógnita. Es dos veces ganador de esta carrera pero no ha encontrado su mejor forma en las carreras recientes. Sin embargo no se le puede dejar por fuera de esta lista por su clase y su forma de correr. Aunque no llega con el rótulo de favoritos, le decimos tiene que estar ahí. Otros ciclistas a tener en cuentas, habrán muchos más pero estos son para nosotros, ustedes tendrán otros. Tenemos al irlandés Dan Martin, a Primoz Roglic, a Bauke Mollima y Wilco Kelderman. En cuanto a los colombianos, estará Egan Bernal. Viene con una progresión positiva en su forma. De poco a poco consigue ritmo de competencia. Aunque la distancia y la dureza de este recorrido le pueda pasar factura, no le podemos dejar por fuera para ser tenido en cuenta en el final. Sin embargo, es una carrera que se le puede dar muy bien. Habrá que ver si llega con fuerza al final o si no trabajará para Gianni Moscon, el que esté mejor de los dos. Es el caso también de Sergio y Sebastián Henao, que van en Team Sky con el rol de trabajar o para Egan o para Moscon, el que esté mejor de los dos. Daniel Martínez, del Education First Dropback, estará para apoyar a Rigo y a Michael Woods. Se le ha visto muy bien en las últimas carreras, siempre intentando cerrar huecos, poniendo ritmo adelante. Así que será una pieza clave para sus dos comedores de equipo. Jonathan Restrepo viene de hacer cuarto puesto en la carrera de hace dos días. Será gregario de los líderes de su equipo, Simón Spilaco y Nurzakarin. Y Dan Ramiro Sosa ha tenido una temporada muy largo y el pico de forma lo alcanzó ya hace dos meses en agosto, en la Vuelta a Burgos, por lo que no está en su mejor forma ahora mismo. Recientemente ha causado el cansancio y sería una sorpresa en verdad verlo en el grupo de punta. Sin embargo, esperamos que esté en su día. Y por último, Miguel Flores corrió Lombardía el año pasado sin poder terminarlo. Consideramos que para él su objetivo debería ser llegar a línea de meta, terminar la carrera. Amigos, esto ha sido La Previa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Quiénes son sus favoritos? Por favor, déjenos su opinión en la sección de comentarios que con mucho gusto siempre los leemos. Como siempre, les agradecemos escuchar nuestro podcast. En este momento, en el centro de la pantalla aparecerá el logo de Pasión Ciclismo para que le hagan clic ahí y se suscriban los que aún no lo han hecho. Aprovechen porque el contenido que montamos es gratis y estamos haciendo previas de carreras y hablando siempre de los colombianos y trayéndoles las últimas noticias. Como siempre, les agradecemos y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad.